¿Qué es la acción del emérito? Para los efectos de la noticia, no tienen desperdicio alguno, pues una nueva situación lo enfrenta con su hijo el rey Felipe y es nuevamente la reina Leticia el punto de quiebre en su fracturada relación paterno-filial. Porque para los efectos del monarca actual consciente plenamente de las consecuencias que ha traído a su reinado las cuestionables actuaciones del emérito en el pasado, suficiente fue el carnavalesco retorno del exrey a suelo patrio que rompió todos los acuerdos previos para que la situación conllevara al visto bueno de Casa Real y la Moncloa como para ahora añadirle la presunta campaña de descrédito que el rey Juan Carlos habría promovido contra la reina Leticia desde su residencia en Abu Dhabi. Según nos cuenta Pilar Eire, aquella reunión entre el rey Felipe y su padre fue crucial para las relaciones familiares padre e hijo enfrentados con Leticia y Sofía el emérito. Cuando ni siquiera habló, no vio a la nieta y el viaje de vuelta a Abu Dhabi lo hizo en unas condiciones anímicas terribles además, señala el punto más crítico para las tensiones. Ha estado filtrando estos dos años de exilio a través de amigos, en los que el hijo y la nuera quedan como los malos de la película, Esta, especialmente queda remarcada en los comentarios Mordazes la reina Leticia como culpable de la situación que ha vivido el rey Juan Carlos desde agosto del 2020 cuando decidió retirarse voluntariamente al emirato. Esta matriz de opinión ha llegado a los oídos del rey Felipe y como es de esperarse, fue uno de los puntos de conversación más álgidos en los que no sólo salió este tema, sino otros de vieja data que reabrieron algunas heridas. Razones no le faltan al rey Juan Carlos para tener sus reservas hacia la consorte de su hijo pues ha sido ella quien mayor posición frontal ha demostrado frente al emérito. Sin embargo, el tiempo ha permitido a la asturiana redimirse con un trabajo brillante al frente de casa real y el surgimiento de muchas respuestas que han ubicado a cada uno de los protagonistas de esta historia en el justo lugar donde deben estar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!